¿Dónde te hallas, ingrata trigueña? ¿Dónde estás que no te puedo hallar? ¿Dónde quieras que pongo mi vista? Te busco y no te hallo, triste me pongo a llorar Tanto tiempo que estuve sin verte Tanto tiempo que estuve sin ti Pero nunca pensé abandonarte Como tú me has abandonado a mí Esas tierras, montañas y sierras Son testigos de lo que sufrí Donde quieras que llego me dicen Ya tu amada no se encuentra aquí Ya tu amada no se encuentra aquí Donde te hallas, ingrata trigueña Donde estás que no te puedo hallar Donde quieras que pongo mi vista Te busco y no te hallo, triste me pongo a llorar Tanto tiempo que estuve sin verte Tanto tiempo que estuve sin ti Pero nunca pensé abandonarte Pero nunca pensé abandonarte Tanto tiempo que estuve sin ti Esas tierras, montañas y sierras Son testigos de lo que sufrí Donde quieras que llego me dicen Ya tu amada no se encuentra aquí Ya tu amada no se encuentra aquí Gracias por ver el video